oh 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 mira 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 moneda hizo una moneda seguro y 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 and Salve a todos mis amigos, muy buenas a todos. Bienvenidos con un video en que canal Anwar Destroy. En el canal de Anwar, en Cattalonia aproximadamente 40 kilómetros cms a las oraciones fronteras. En un hombre que se encuentra en un territorio beauté, un maestro más raíz de la patina. Él era la recepción del territorio. Con su nombre es José Nrique de Olano. El territorio era un hombre que era grave. Est able que uno construyó un gran fachismo. Hay un pará de la ciudad de 1895 y 1880. En ese caso, el padre de la ciudad se atiende a la ciudad de 1813. Y de este espacio para la ciudad de 1895 y 1880. Esta ciudad de 1880 ¿cuál es la ciudad de 1895? Este es el padre de la ciudad de 1813. y por eso no se puede conseguir que haya un hombre que esté en este lugar o el que se utiliza, o el que se utiliza, o el que se utiliza en este lugar y vamos a hacerle un hombre que se utiliza desde el interior y vamos a ver lo que se utiliza en este lugar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.